Hola, mi nombre es Fabián Carrillo, soy el fundador de EventSite, venimos de la ciudad de Ucarramán y pues tenemos grandes expectativas para este Four Years From Now en Barcelona. Es importante el apoyo del Mintic y ProColombia para nosotros las startups en estos congresos internacionales. El entretenimiento hace parte del ser humano, lo cual es muy fácil hacerlo global y hacerlo escalar a otra ciudad. Eso hace que este congreso sea una oportunidad para nosotros como una vitrina.